Este es un mensaje para todos mis paisanos venezolanos que están dispersos por el mundo. Este próximo domingo 16 de julio, los venezolanos, en cualquier parte que estén, tienen la oportunidad de expresar su desacuerdo con el estado de cosas que estamos viviendo en Venezuela, con la ausencia de libertad y de democracia que padece nuestra tierra. Este domingo acude a votar. En cualquier lugar del mundo, averigua cuál es tu sitio, lleva tu cédula de identidad, no importa si está vencida o no lo está o tu pasaporte. Vota, expresa tu voluntad de cambio. Viva la democracia, viva Venezuela.